Un nuevo escalón en el perfeccionamiento del poder popular en el país resulta sin dudas los dos proyectos de leyes que hoy evalúan los diputados cubanos para su futura aprobación en plenario. Como parte de la jornada de trabajo de este martes, previo al periodo ordinario de sesiones, se analizaron los dictámenes de ambas propuestas legislativas. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo Santander, dio lectura a la propuesta de dictámenes acerca de la ley de organización y funcionamiento de los gobiernos provinciales. Donde se plasma literalmente que las nuevas normas están en consonancia con lo establecido en la Constitución de la República y con el ordenamiento legal de la nación. El proyecto de ley de organización y funcionamiento del gobierno provincial, que se somete a decisión de los diputados, expresa el resultado de los análisis derivados del amplio proceso de consulta a que ha sido sometido, previo al ejercicio de la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros, así como en el desarrollo del procedimiento legislativo en esta Asamblea Nacional. Buscando en todo momento desarrollar el contenido de sus normas con la generalidad suficiente para que se correspondan y ayuden a los trabajos que sobre el perfeccionamiento de la administración pública se vienen efectuando. Miriam Brito Sarroca, jefa de la Comisión de Atención a los órganos locales, expuso el dictamen acerca del proyecto de ley de organización y funcionamiento de los consejos de la administración municipal. El texto establece que la norma igualmente refuerza elementos acerca de las relaciones de este órgano con otras instancias de gobierno y las prerrogativas que le asisten. Ambas normas completan el proceso de perfeccionamiento e institucionalidad del Estado. Yo creo que con esa ley se legitima una vez más ese mandato constitucional no solo de los diputados, sino también de los órganos locales, acercarse más al pueblo y de responder también a las inquietudes, los planteamientos y a las sugerencias que también el pueblo demanda. Y en el caso de la ley de funcionamiento, en el caso de la administración municipal, que sabemos que es una de las cosas novedosas de nuestra constitución de la República, donde aparece la figura nueva del intendente. Yo creo que es un acercamiento más también a las principales problemáticas que hoy demanda nuestro pueblo cubano, que en fin es el objeto social de la Asamblea Nacional y es lo que legitima también la calidad de nuestro proceso revolucionario cubano, que es acercarse más al pueblo y que es de alguna manera también satisfacer las necesidades que hoy demanda nuestro pueblo. Este es un proyecto que ha sido de construcción colectiva desde su inicio. Los aportes que han hecho nuestros diputados a este proyecto, a esta disposición jurídica. Realmente creo que el espíritu con independencia de que es una ley que se refiere a las atribuciones de la administración municipal, siempre el espíritu que esté en ella es ratificar la condición de las asambleas municipales del poder popular como máximo órgano de poder local. Se erige como un gobierno en lo ejecutivo y en lo administrativo para garantizar una mayor articulación entre ambos, como decía, entre el municipio y la nación. Con un gobernador que es el máximo representante en lo ejecutivo y en lo administrativo y con un consejo provincial que aprueba las principales políticas y los principales procesos que requiere la provincia para el mejor desarrollo de esta en general como provincia. Igualmente los diputados analizaron los resultados del control y fiscalización a los despachos de los delegados. Según se conoció, se visitaron varias provincias y todos los municipios de la capital. Trascendió que falta planificación en esta tarea. Es preciso, se dijo, mayor exigencia de las asambleas municipales para la entrega y solución de los planteamientos de los electores, en tanto el despacho resulta la expresión de la relación del delegado con el pueblo que lo eligió. Ese vínculo no puede menospreciarse, dijo Brito Zarroca, pues constituye la expresión de cuánto puede el pueblo participar en el gobierno de cada territorio. Durante la sesión vespertina, los diputados analizarán los resultados de la producción de alimentos y el programa de medicina natural y tradicional. Rosana Thompson, Casa Mayor, Sistema Informativo de la Televisión.